Antes de empezar el video, yo estoy seguro que tenemos que escuchar esto porque la fecha lo amerita. Bueno compañeros, esta información me acaba de llegar y yo creo que es importante que todos la conozcamos. Escuchemos con atención. ¡Desde septiembre se siente que viene diciembre! ¡Olimpita! ¡Olimpita! Ayer Petro publicó una foto, ¿no? Petro que poquito Twitter usa. Publicó esta fotito. Desenfocada, Casa de Nariño, los senadores de... Bueno, el Partido Liberal, no precisamente los senadores, pero sí el Partido Liberal. Acá el micrófono, una mancha de café. Las notas de... ¿Quién hará esta papelería? Bueno, esto que parece como un condón. Bueno, en fin, un sobrecito de condón. Esto que no sé qué es, parece como una USB. Acá guarda Petro el libro que no ha publicado, la novela que no ha publicado de cuando vivió en el... Cuando estuvo en el M-19. El... ¿Puedo decir esto? El pack de Verónica Alcocer. ¿Puedo decirlo? ¿De pronto salgo muy malo? No sé, con todo respeto. Pero bueno, todo el mundo tiene pack. ¿Quién no tiene pack? Y... Aquí a la derecha, Marica. Este man soy yo, weón. Es que... Pues claramente... Todo normal, ¿no? Viendo. Y el Marica tiene acá un papelito... Con circulitos, weón. Yo, honestamente. Si en mi... Si... Marce, si estás viendo esto... Bueno, y una... Ese mantel está manchadito, Marica. Toca mandarlo a la lavandería. Y si jeje de mi trabajo esto... Si me ven escribiendo en una reunión... No el todo el tiempo... Pero sí parte del tiempo va a estar haciendo dibujitos. De pronto algún día muestro los dibujitos que hago en una reunión. Lo hago por dos cosas. Hay veces las reuniones entran como en un punto muy muerto... Y me pongo a dibujar cualquier vaina. Y hay veces sí es como para concentrarme. No voy a decir que lo uno más, ni lo otro menos. Pero este man soy yo. Claramente pues le cayeron re fuerte. Que como va Colombia. Es pelota y bolitas, Marica. Puto Mero Simpson con el miquito así. Ese también soy yo. Y bueno, esto ya es como una intención. Hay como sexualosa. Hay la dona. Bueno, en fin. Y en otro planeta. Yo la verdad. Los argumentos de Petro. Yo defiendo el derecho del presidente a ser maricaditas. Yo no veo un blog de notas donde usted escriba lo importante de las reuniones. Veo un papel donde usted está dibujando circulitos. Lo que significa... No, 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 no. Yo puedo estar concentrado y puedo estar haciendo dibujitos. A mí sí se me da. No sé si... En otras ocasiones habrá distracciones. Hay que decirlo. Y Petro. Ay, Marica. ¿Quién es capaz de entrar a una reunión y chuparse toda la reunión 100% concentrado? Nadie. Nadie. Porque las reuniones... Bueno, en fin. Eso es tema para otro video. Las reuniones... Marica. Hay momentos en los que las reuniones, Marica. O sea, no van para ningún lado. Y seguramente alguien se puso a hablar. Es esa persona que entra a la reunión a hablar y no aporta. Yo soy de esos. Hace preguntas tontas. También soy de esos. Tiene que presidir la reunión. Y pues la persona... Petro como presidente de la república. Y pues tiene que estar ahí frente a la reunión. Pues, Marica. No me interesa lo que está hablando este tema. No me suma. No me aporta. Pues me pongo a hacer dibujitos. Pero también es un tema que yo a veces también lo leí. Como en un comentario. Puede que también sea eso. Y puede ser estrés, Marica. Que pues claramente el presidente de la república va a tener estrés. ¿Y quién dice que no? Primera. Es que me pareció tan gracioso eso. Y ya. Pasando a... Ya nos quedan 10 minutos. Y vamos a pasar a hablar de lo otro. Le renunció el segundo abogado de Nicolás Petro para el caso con la fiscalía. Es un man rarísimo, Marica. O sea, uno ve a este man. ¿Y qué putas? Es este man. David Teleki. Y a partir del apellido ya es como... What the fuck? Es este man. O sea, el man tiene pinta de... No tiene mucho cuello. La condición de cuello del man es un poquito desafortunada. Hay una vaina que la gente nace sin esta vaina, sin la quijada. Este man sí la tiene, pero es que es como así. Y posa para las fotos. No es el man más arreglado. Pero según entiendo es un buen jurista. Es del pezernado. Derecho y nuevas tecnologías. Asesor de ámbito jurídico, consultor para medios de comunicación, etc. Es un man rarito. Según leí por ahí, el man habría salido del caso Colmenares. Al parecer habría sido el primer caso emblemático del man. No sé porque nunca lo oí. Pero sí. Y el marica tiene pinta de haberse echado un peo y ocultarlo. A mí me da esa impresión. Pero bueno, seguramente es un muy buen profesional. Solamente estoy aquí mamando gallo. José David Teleki Ayala. Seguramente será un buen profesional. Hay que presumir también la buena calidad de los profesionales, de los colegas de la profesión. El abogado lo anunció en un comunicado. Entonces, ¿qué dice el comunicado? David Teleki, el man, ¿de dónde es esta bandera? Esta obviamente es de Argentina, pero esta no sé dónde es, me corcha. José David Teleki Ayala, abogado. Ay, marica, ¿qué es esa? No, weón. A ver, partiendo del perraco membrete. What the fuck? O sea, what the fuck? O sea, José David Teleki Ayala, José David Teleki Ayala, David Teleki Ayala. Pero bueno, en fin. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo no defiendo a nadie, o sea, a ver, no defiendo a Gustavo Petro ni a Nicolás Petro. No tengo derecho a juzgar, pero marica, o sea, ¿qué es ese membrete? Desde Barranquilla, no sé si el man será costeño. Yo lo he oído hablando por ahí, pero el man no me parece como, no me dio la impresión de ser costeño. Y de hecho tiene pinta como rola, o sea, no, pues es que en este país, o sea, puede ser costeño. Pero no, 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 no tiene pinta de costeño. La defensa de Nicolás Petro Burgos informa. Nicolás Petro y su abogado, el doctor Nicolás Petro. Y su abogado hemos decidido dar por terminado el mandato conferido para su defensa en el proceso penal. Los motivos son de índole personal, por el abogado. Y dichas razones han sido aceptadas por el doctor, por el doctor Petro Burgos, por Nicolás Petro. Así las cosas quedando en inmejorable situación jurídica de libertad del doctor Petro Burgos. A ver, que eso sí es verdad, el man se está echando flores ahí, pero era o estar encerrado en la casa o estar encerrado en la cárcel. Yo prefiero 10.000 veces más estar encerrado en la casa. Le deseo la mejor de las suertes, cualquiera que sea el camino elegido o su estrategia defensiva. Aquí es cuando yo leo esto y digo, eso no fue como tan de índole personal por parte del abogado. Puede que también hubieren motivos para que Nicolás Petro saliera al abogado. Porque, o sea, ¿para qué va a decir como cualquier sea el camino elegido o su estrategia defensiva? El ejido es que lo eligió Nicolás Petro. Entonces, no me suena tanto a que haya sido solamente el abogado David Teleki. Por mi amigo Nicolás Petro, vea pues, ya le quito el doctor, le dice Nicolás. Tengo la esperanza de una solución pronta y efectiva a su problema jurídico. Asunto que fue exclusivamente lo que interesó a esta defensa técnica. Defensa técnica significa al abogado, al que lo defiende, a la defensa, sí, al abogado. Deseo que su hijo Luca y su compañera Laura tengan un papá libre y con un nuevo proyecto de vida. Lo merece porque es un excelente ser humano. Bueno, ahí le echa a la familia de los Burgos. Agradezco su fraternidad. Ya aquí le está agradeciendo a la mamá de Nicolás Petro. Ese fue el comunicado a los motivos son de índole personal. Teleki asumió la defensa de Nicolás Petro por la investigación de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El hijo del presidente aceptó, dijo la fiscalía, que recibió plata del ex narco Santander López Sierra y del empresario cuestionado Alfonso el Turco Ilzaca. Además, Nicolás dijo que parte de esta plata entró a la campaña presidencial de su padre. Bueno, Nicolás ha dicho que esa plata no sabía Petro. Está por verse. Es la segunda, es la segunda renuncia de un abogado para Nicolás Petro. Según cambio por diferencias con Teleki, quien buscó que Nicolás Petro colaborara con la fiscalía para lograr su libertad. Resaltó, bueno, eso ya viene otra vez al comunicado, el comunicado de David Teleki. Marica, yo les puedo decir algo. Un proceso, yo como abogado. Mi opinión es la siguiente. Un proceso judicial, entre más abogados, si el proceso es este y el abogado y el proceso salta de un abogado a otro abogado, el proceso se va a complicar para la persona defendida, para la persona que ese abogado está rotando, para la persona cuyo abogado está en constante rotación. Porque esta persona tiene una estructura de defensa, una estrategia más que todo, no estructura, estrategia de defensa, esta tiene otra y esta tiene otra. Y a esta, a la tercera persona que le toque este caso, no puede llegar a proponer lo que se le dio la gana, porque tiene que trabajar con lo que ya trabajó este, con lo que ya trabajó este. Entonces, perjudicial para Nicolás Petro, eso por una parte, y por otra, esto pues tampoco es inusual en los casos, se ven muchos casos en los que un caso pasa, un proceso pasa de mano en mano, de abogado en abogado. Pero, lo otro que quería decir es que, los motivos pueden ser muchos, pueden ser muchos, el más grave de ellos, puede ser, o sea, el más hijo de madre, que, pues hay muchos, pero digamos, o sea, dentro de lo más heavy, ¿sí? Pueden ser temas de amenazas, pueden ser temas, amenazas de muerte, ¿sí? Como relacionados con eso. Pero, no sorprendería que un abogado renunciara a un poder, porque al momento que le dieron el caso, le contaron una óptica de ese caso, una perspectiva, y eso lo cuenta el cliente. Mire, tal cosa y tal otra. Y con el pasar del tiempo, se van revelando más elementos que complican la estrategia inicial. Elementos que pudieran ser de tanta gravedad, que obligarían a un abogado a renunciar a su poder, ¿sí? Eso sería lo más heavy. Y lo más sencillo es como, pues no quiero llevar más el caso, o el cliente se aburrió, en fin, muchas pueden ser las razones. Entonces, en últimas, ya que sea el segundo abogado que le haya renunciado a Nicolás Petro, llama mucho la atención. También es algo que comunica cosas negativas por parte de quien está defendiendo, es decir, de Nicolás Petro, y perjudica. Sin duda, para un caso tan importante, no debería ya haber tres abogados, debería haber uno solo. Y que hayan habido ya tres, es heavy, es denso, y la defensa de Nicolás Petro cogea. Siendo lo más grave de lo que ya dije, que haya un dato tan heavy, que el abogado diga, no, yo no me meto con eso, chao, y se largó. Entonces, pues se dificulta, se dificulta el tema para Nicolás Petro, ojalá pues le empiece a ir mejor, ojalá contrate un abogado que le dure. Ya el tercer abogado, eso es denso. Bueno, por lo pronto eso es todo, gente. Marica, ya es diciembre, conorrea se fue el año. Marica, velitas, bueno, Halloween, velitas, novenas, 24.31 y 20.24, y se acabó esta monda. Gente, los quiero mucho. Saludos para todos, feliz fin de semana. Suscríbanse al canal, yo soy Panda Paralelo. Chao. Chao.